Eres la mujer Eres la mujer hermosa, eres la mujer hermosa La consentida de mi querer Eres un botón de rosa, eres un botón de rosa Que estás a punto de florecer Del jardín de mis amores, del jardín de mis amores Entre las flores yo te escogí Yo solo vivo pensando, yo solo vivo soñando Que tu cariño sea para mí Niña, eres un encanto Niña, que yo te venero Oye, lo que yo te canto Sabes, lo que yo te quiero Niña, eres un encanto Niña, que yo te venero Oye, lo que yo te canto Sabes, lo que yo te quiero Música Tienes todos los encantos Tienes todos los encantos Que satisfacen a mi querer Por eso te quiero tanto Por eso te quiero tanto Niña preciosa, linda mujer Yo tengo que ser tu dueño Yo tengo que ser tu dueño Yo tengo que ser tu dueño Mira, que yo te venero Oye, lo que yo te canto Sabes, lo que yo te quiero Niña, eres un encanto Mira, que yo te venero Oye, lo que yo te canto Sabes, lo que yo te quiero Música 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 Música